Con las restricciones de Semana Santa ya en plena vigencia, los casos de COVID en Castilla y León siguen reflejando una tendencia sostenida, pero al alza. Este sábado se notifican otra vez casi 300 positivos y 5 muertes más. ¡Suscríbete al canal! Son tremendamente llamativas y recuerdan a las que se produjeron en 2004, cuando ardió esa misma nave. A pesar de que ayer las autoridades llegaron a recomendar a los vecinos que no salieran incluso de casa, no hay que lamentar daños personales. Vamos hasta allí, Nacho Blanco. Así es. Afortunadamente, la rápida intervención de los bomberos evitaron que se produjeran imágenes como las de 2004, imágenes dantescas, y sobre todo evitaron males mayores para las fábricas colindantes. Afortunadamente, no llegó el humo a la población más cercana a venta de baños, aunque sí se recomendó a sus vecinos que permanecieran en sus casas solo como cautela. Escuchen este titular. España es el país donde más nos desplazamos a pie, caminando. A pesar de que hay una creencia popular de que en otros países europeos se usa más la bici menos el coche, hoy comprobamos los cambios que ya se han hecho en nuestras ciudades. Los carriles bici van ganando terreno y no solo en el centro, lo comprobamos en Valladolid y en Palencia. En Salamanca hay calles en las que la velocidad está limitada a 20 kilómetros. El objetivo, fomentar la movilidad sostenible que ha llegado para dominar. Peatonalizar significa pensar la ciudad en su conjunto, no peatonalizar una calle y otra calle. Hay que pensar primero en la ciudad en su conjunto, ser más radicales, hay que evitar que mucho tráfico entre en la ciudad. Ya saben que la comunidad está cerrada de manera perimetral, pero el movimiento en los aeropuertos es más complicado de limitar. Hoy estamos en León, desde allí ha salido un vuelo hacia Canarias. Todos los pasajeros tenían salvo conducto. Hay casi tres aspirantes por cada plaza ofertada. Hoy miles de profesionales sanitarios pugnan por conseguir su puesto en la sanidad pública. Hay examen de MIR, pero también de farmacia o de enfermería. Vamos hasta Valladolid, Celia Sánchez. En Valladolid, como en el resto de sedes, el examen comienza a las 4 de la tarde y será aquí en la Facultad de Ciencias, Económicas y Empresariales. En Valladolid se presentan más de 700 estudiantes a esta prueba. En Castilla y León, sumando la sede de Valladolid, la de León y la de Salamanca, lo harán 1.634. La oferta de plazas de formación sanitaria especializada suma a este año más de 10.000, una cifra récord. Enésimo cambio en la ley de educación con la que trabaja el gobierno central. El objetivo del nuevo currículo escolar es que a partir de ahora se memorice menos y que se estudien conceptos que puedan ser más útiles para la vida cotidiana. Es un sistema que ya se aplica en otros países, pero que todavía genera muchísimas dudas entre la comunidad educativa. Sí que se está viendo que funciona maravillosamente, siempre y cuando esté, por supuesto, bien definidas cuáles son las competencias y cómo evaluarlas. Los que crean que para mejorar hay que bajar niveles, pues yo diría que se han dormido en clase de geografía. Las cofradías de Valladolid se han reunido hoy después de conocer que la Junta recomienda que no se celebren los actos programados por las calles de la ciudad. Es un informe desfavorable, no una imposición, así que la pelota ahora está en el tejado de los cofrades. Valladolid, Enar Valerio. Pero como las cofradías aún no han recibido ese informe y se espera que lo hagan el lunes, se han emplazado hasta entonces para tomar una decisión definitiva. Tiempo muy tranquilo esta tarde en nuestra comunidad. Cielos prácticamente despejados y temperaturas suaves. Hoy incluso hemos notado un ascenso en los termómetros. El cambio en la movilidad de las ciudades es algo imparable. No solo por razones de sostenibilidad, sino por las modificaciones en el estilo de vida. Cada vez se buscan ciudades más amables. España es el país en el que más nos desplazamos caminando, el doble que en Holanda, por ejemplo. Y tenemos las ciudades más peatonales de toda Europa. La tendencia es que se sigan tomando medidas que limiten los coches, algunas de ellas bastante radicales. Peatonalizar significa pensar la ciudad en su conjunto, no peatonalizar una calle y otra calle. Hay que pensar primero en la ciudad en su conjunto, ser más radicales. Hay que evitar que mucho tráfico entre en la ciudad, impulsando el transporte público. El cambio de modo de transporte, es decir, dejamos a lo mejor el coche y cogemos la bicicleta. Por parte de esta calle, María de Molina, en Valladolid, solo podrán pasear viandantes dentro de unos meses. La segunda fase de peatonalización del centro de la ciudad comenzará después de Semana Santa. A partir de entonces, por esta vía solo podrán circular vehículos que tengan aquí su aparcamiento y los de carga y descarga. En total se van a realizar 75 actuaciones y con ellas 25.000 metros cuadrados serán peatonales. También hay buenas noticias para los ciclistas porque se van a crear más carriles bici. La peatonalización continúa su andadura en nuestra comunidad. Zamora seguirá cerrando vías al tráfico. El peatón va a ser, digamos, el verdadero protagonista. En Soria se han duplicado los espacios peatonales. Allí ya hay 62.000 metros cuadrados. Que Soria sea una ciudad moderna y que Soria sea una ciudad cómoda para los peatones. En Palencia, gran parte del centro está reservado para los viandantes. Sin embargo, en Segovia, la zona oriental del acueducto, fue la última que se cerró al tráfico. En Burgos, tras la gran peatonalización de 2009, apenas ha habido cambios. Mientras que en Salamanca se pretende cerrar el centro a los coches, en Ponferrada no se atisban cambios. Y en cuanto a la movilidad, después de que la DGT redujera la velocidad a 30 kilómetros por hora en las calles de un solo carril, el Ayuntamiento de Salamanca ha sido todavía más restrictivo. Tú sabes cómo pasan por aquí. Había que verlo. Con calles en las que solo se puede circular a 20 kilómetros por hora. ¿Ya ha habido alguna vez algún percance con algún niño? En un barrio así tan tranquilo y tan... Aquí no hace falta que la gente corra. En Palencia, al igual que en Valladolid, se promociona el uso de la bici rebajando la velocidad del carril derecho. Y en Zamora cuentan con un proyecto para fomentar el camino escolar seguro. De cara a que los niños puedan hacer uso de la vía pública de manera segura y, sobre todo, de manera autónoma. Cambios que convierten a las ciudades en más sostenibles y amables. Sobre las 7 de la tarde de este viernes comenzaba a arder una planta para la gestión de residuos de pinturas y disolventes en venta de baños en Palencia. La columna de humo llegó a verse desde varios kilómetros a la redonda. Hoy, después de horas intensas y de muchísimo trabajo, el fuego por fin ha desaparecido. Nacho Blanco. Así es. Poco antes de las 9 de la mañana de hoy, los bomberos daban por extinguido un aparatoso incendio que podía haber sido mucho peor, teniendo en cuenta los materiales que alberga tanto Gera Holding como las plantas colindantes. Afortunadamente, los bomberos llegaron a tiempo de evitar que las llamas se propagaran y causaran males mayores. Aunque se desconoce cuál puede ser el origen del fuego, parece ser que se originó en un depósito de pinturas y disolventes, lo que produjo una enorme columna de humo visible, como comentabas, en varios kilómetros a la redonda, lo que llevó a las autoridades a recomendar a los vecinos de venta de baños y los entornos que permanecieran en sus casas con las ventanas cerradas. Así ha quedado en venta de baños la planta de Gera Holding, empresa dedicada a la gestión de residuos y recursos medioambientales, tras el espectacular incendio que se produjo en la tarde de ayer. Las primeras alarmas saltaron con la inmensa nube de humo negro que salía de la fábrica. Hemos visto toda la población, el humo que salía sobre las seis y media de la tarde. Entró la llamada de que había un incendio y mucho humo en el polígono de venta de baños y luego se fue confirmando que se eran unos depósitos de pinturas y disolventes. Posteriormente y para mayor seguridad, las autoridades recomendaron a los vecinos de la zona que permanecieran en sus casas con las ventanas cerradas. Mientras, 18 bomberos profesionales del Parque de Palencia, a los que se unieron efectivos de los parques comarcales de Baltanás y el propio Venta de Baños, luchaban por controlar las llamas y que no se propagaran a las industrias cercanas. La extinción tiene que ser con espuma, la mayoría de ello, porque son líquidos combustibles. El fuego pasó muy rápido a nuestra planta y hasta que consiguieron estabilizar la planta, pues digamos que hubo mucha tensión. En poco más de dos horas, los bomberos consiguieron controlar el fuego, evitando una situación crítica como la producida en el incendio de 2004, cuando la fábrica pertenecía a Indureco. Por suerte, no ha habido que lamentar daños personales y las industrias cercanas podrán retomar su actividad el lunes. Incendio anoche en San Román de la Vega, en León. Las llamas han dejado esta casa en estado de ruina. Afortunadamente, la dueña de la vivienda salió ilesa. Había reformado todo hace apenas dos años, pero la mezcla de madera, barro y tejas hicieron muy complicada la extinción del fuego. Tremendo susto también anoche en el Arenal, en Ávila. Allí comenzaba un incendio forestal que obligó a desplegar varias unidades. Esta mañana, con la ayuda de un helicóptero, se ha conseguido controlar, aunque todavía se investigan las causas. Para relajar la polémica, España va a exigir una PCR negativa a los franceses que lleguen también por carretera. Se ha publicado hoy en el BOE. Tendrán que hacérselas 72 horas antes de entrar a nuestro país. Se suma a las pruebas que ya se exigían si venían en avión o en barco. Es una de las controversias más debatidas estos días. Extranjeros que pueden venir a nuestro país mientras las comunidades están cerradas con el resto. La movilidad es mucho más sencilla en ciudades con aeropuerto y hoy lo hemos comprobado en León. Desde allí ha salido un vuelo con destino a Canarias. Elena Rodríguez. No ha habido ningún problema. Las 24 personas que esta mañana han cojoído el vuelo IB 8578 con salida desde este aeropuerto de León y llegada a las palmas de Gran Canaria. Todos ellos llevaban encima la documentación que justificaba que el viaje que estaban haciendo era necesario. Se le han pedido al acceder al aeropuerto y después en el control para acceder al avión. Muchos de ellos estudiantes y otros que viajan para cuidar a sus mayores. A la entrada del aeropuerto y también en el control de seguridad, efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil han comprobado que los 24 pasajeros del vuelo IB 8578 con destino en las palmas de Gran Canaria tenían una justificación acreditada para el viaje. Muchos de ellos estudiantes. Se va a hacer las vacaciones allí. Otros a pasar las vacaciones con su madre. Para ver a nuestra madre. Y vamos porque tenemos que ver a nuestra madre porque lo tenemos en la sentencia. O a cuidar de sus mayores y con la PCR que exige el gobierno de Canarias. Llevo justificante médico de ellos y una declaración jurada también, mi PCR, mi fotocopia de la cartilla de vacunación. El avión había aterrizado desde las palmas y los viajeros llevaban la justificación para el viaje que les habían pedido tanto al salir como al llegar a León. He presentado lo que es el libro de familia porque yo tengo la dirección allá, el DNI de mis padres justificando que soy de aquí. Nos ha pedido el DNI tanto en origen como en destino y una prueba de que volvemos a nuestra casa. En los dos sitios te paran antes de embarcar y al desembarcar. El miércoles santo habrá una nueva llegada y salida desde León a Canarias. Muchas gracias. En Valladolid el examen, como en el resto de sedes, comienza a las 4 de la tarde y será aquí en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En Valladolid se darán cita más de 700 estudiantes. La mayor parte de ellos optarán una plaza de enfermería. Aquí estarán 327. A una plaza MIR de Medicina optan aquí, en Valladolid, 256 aspirantes. En Castilla y León estos exámenes de formación sanitaria especializada se llevan a cabo no solo en Valladolid, sino también en León y en Salamanca. En total, 1.634 aspirantes a una de las 631 plazas en Castilla y León. Para toda España son más de 10.000 plazas. Según el Ministerio de Sanidad, se trata de una cifra récord y supone un incremento de casi el 6% respecto al año pasado. Entre los estudiantes que hemos encontrado aquí antes del examen hemos encontrado los típicos nervios, pero también ciertas dudas entre los del área sanitaria sobre si las preguntas de este año van a estar relacionadas o no con la pandemia. Yo creo que este año va a tirar a muchas preguntas del COVID y sí que va a ser complicado, como todos los años. Pues me gustaría ir al País Vasco, Navarra también me gusta y bueno, yo soy de Burgos, tampoco me importaría quedarme en Burgos. Pues espero que no muy diferente a otros años, o sea que no espero una novedad respecto al año pasado o al anterior, ni de dificultad ni de preguntas. Sobre la mesa ya está el nuevo currículo educativo que ha elaborado el Gobierno para el curso 2022-2023. El modelo se va a aplicar desde primaria hasta la ESO y va a definir qué se aprende, cómo y también su manera de evaluar. La idea es que se memorice menos, se reduzca temario y se cambie a un método por competencias más abierto donde se combinen asignaturas y se ayude a los alumnos a resolver problemas de la vida real. Esa es la intención. El Ministerio de Educación va a fijar hasta un 60% de los contenidos. El resto lo van a fijar las comunidades autónomas que ganan peso y hasta un 5% lo decidirá cada centro educativo. En primaria y en la ESO se memorizará menos. Y no se queda una monotopía, puede ser una medida muy eficiente. En clase no habrá tantos hechos ni conceptos, pero advierten. Aprenderse, por ejemplo, las tablas de multiplicar de memoria significa asimilar hábitos mentales que facilitan mucho las operaciones. Lo que busca el Ministerio es un modelo más práctico que aplique los conocimientos como hacen en Finlandia, Escocia o Portugal. Sí que se está viendo que funciona maravillosamente siempre y cuando esté, por supuesto, bien definidas cuáles son las competencias y cómo evaluarlas, que eso es lo complicado. Y aquí el Ministerio fijará criterios para evaluar solo en cuatro de los diez cursos de la enseñanza obligatoria. Le da, por lo tanto, más cancha a las comunidades. Al final va a haber 17 sistemas educativos, que son los que hay a fecha de hoy, porque es que les hay y no nos parece justo. Lo que será único es el perfil de salida para graduarse en cuarto de la ESO. El alumno tendrá que tener desde competencias lingüísticas hasta emprendedoras. Un abanico demasiado general y vago para algunos. Comencemos por fortalecer el lenguaje. Nuestros jóvenes, al terminar la educación obligatoria, pues tienen un vocabulario de uso de 600 palabras, poco, poco se les puede pedir. El nuevo currículo quiere que se mezclen materias y pueda haber dos profesores en el aula. Para eso, los docentes piden. Bajar la ratio, lo principal, y aumentar los recursos. De momento es un borrador. De aquí a verano se esperan aportaciones de expertos y la comunidad educativa. Vamos ya con los datos que nos deja el COVID, porque baja levemente el número de nuevos casos en comparación a ayer. Hoy se contabilizan 294 positivos. Además, cinco personas han fallecido en hospitales de nuestra comunidad. Es una menos que este viernes. SACIL anuncia que va a ir levantando el veto a las visitas en hospitales y centros de salud. Quieren permitir la entrada de un acompañante por paciente y a ser posible que sea conviviente, menor de 65 años o fuera de grupos de riesgo. En caso de personas ingresadas en zona COVID, serán los sanitarios los que determinen las condiciones de ese acompañamiento para combatir la soledad. Hoy ha continuado la vacunación a los profesores en Burgos. Se les ha administrado la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Se han visto largas colas desde primera hora de la mañana en el Coliseum de la ciudad burgalesa. No a lo mejor con la medida que tenía que cambiarla, pero me la cambio muy a menudo, a lo mejor dos días. Casi cada mes estas. Cada cuatro horas me las quito y las tiro a la basura. Cada tres, que yo ya he estado ingresada. Cada uno la cambia cuando quiere. Una al día. Depende también de los sitios donde te las pongas. Pues para ayudar a la población y despejar dudas sobre las mascarillas, que ya ven que todavía las hay, el Ministerio de Consumo acaba de lanzar una aplicación móvil. Andrea Magdalena. En esta aplicación mascarilla inteligente podremos marcar cuántas horas hemos usado ya nuestra mascarilla, si es desechable, y cuántas la hemos lavado, si se puede reutilizar. Es un contador donde se selecciona el modelo que se usa y el sistema te avisa de cuándo termina esa vida útil. Esta aplicación la ha diseñado el Ministerio de Consumo y también dará información sobre el etiquetado y consejos sobre cómo desechar las mascarillas. La fisioterapia respiratoria en atención primaria tiene mucho que aportar en la recuperación de los pacientes que han superado ya la infección activa leve o moderada del SARS-CoV-2. Lo primero, el diagnóstico. Hacemos una evaluación inicial, pautamos esa serie de ejercicios, enseñamos los ejercicios en la sala de fisioterapia y a partir de ahí entregamos los vídeos, como he dicho, como apoyo visual. Vídeos de corta duración para conocer la dinámica respiratoria, ejercicios diafragmáticos de espasión costal. Para hacerlo bien, nada mejor que seguir sus consejos. Y siguiendo esas simples premisas, no fiebre, que no provoquen más disnea, más dificultad respiratoria, que no genere dolor de cabeza o malestar, paramos, tranquilamente no pasa nada, hacemos otra actividad que no pasa nada y lo retomamos. Y para que vean que los objetivos se van cumpliendo, en la rehabilitación respiratoria hay otro elemento que conocen bien los pacientes COVID. Nos aconsejamos ponerse el pulsi, empezar con los ejercicios, sobre todo de trabajo diafragmático, que es la forma correcta de respirar, y ven cómo visualmente, ven cómo aumenta la saturación de oxígeno en sangre. El objetivo de los fisioterapeutas de primaria es entrenar el principal músculo de la expiración, el diafragma, reeducar la mecánica respiratoria. Estas que ven son imágenes de ayer por la noche en el centro de Madrid. Una calle más que concurrida con jóvenes de fiesta que poco caso hacen a las medidas de seguridad. Las reacciones, y no solo en redes sociales, han sido innumerables. También aquí en las últimas semanas, en nuestra comunidad, se ha sancionado a más de 500 personas en 57 fiestas ilegales. Valladolid y Burgos son las provincias que más multas acumulan. Noelia Ardoñez. En Burgos se han celebrado 11 fiestas ilegales. Esa es la segunda provincia de Castilla y León con más sanciones, después de Valladolid, donde se han registrado 13. La Junta de Castilla y León ha informado de que se ha sancionado a más de 500 personas por celebrar este tipo de eventos, incumpliendo todas las medidas sanitarias. Las multas pueden llegar hasta los 600.000 euros si son más de 150 los participantes. El importe total de sanciones en Castilla y León supera ya los 387.000 euros. Las autoridades sanitarias insisten en que las reuniones sociales son un gran foco de propagación del virus. El líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, reaparece tras la moción de censura. Lo ha hecho en el Comité Provincial de Soria. Allí ha dicho que después de la moción que presentó su partido, el gobierno de la Junta es más débil y que en manos del PP se ayuda de Vox para mantener la mayoría. Le han entregado la educación de nuestros hijos e hijas en Murcia a la extrema derecha. Si lo necesitan, le entregarán también Castilla y León a la extrema derecha. Y no podemos permitirlo. La votación ha estado el segundo. Pere Aragonés ha fracasado en su primer intento por ser investido como presidente de la Generalitat Catalana. Como estaba previsto, Junts per Catalunya se ha abstenido, así que obliga al candidato a intentarlo una segunda vez el próximo martes. Aragonés ya ha pedido más tiempo para llegar a una mayoría simple. De momento, además de Esquerra, solo tiene los votos a favor de la CUP. Pero no va a ser porque no haya... Ávila ya tiene su primer mercado virtual, lo que se conoce como Marketplace. Es una página web en la que se venden productos de la tierra. Queremos ver hoy las características de esa plataforma. Soraya García, Ávila. El Marketplace de la plataforma Ávila Amás ya está 100% operativo. Se trata de un espacio de comercio online que aglutina productos de todo tipo y vendedores. Es decir, como si fuera un centro comercial virtual. Por ahora, los gastos de envío son totalmente gratuitos y destinados a fines solidarios. El Marketplace de la plataforma Ávila Amás inicia su andadura con gran optimismo. Sin apenas promoción, ya están recibiendo pedidos. Solo tienen que encargarse de subir los productos. Nosotros nos encargamos de buscar los clientes, nos encargamos de recoger el producto, llevarlo al comprador final. Incluso si son productos de diferentes proveedores de la provincia, hacemos la recogida y sale todo en un único envío hacia el comprador. De las casi 400 adheridas a la plataforma Ávila Amás, 40 ofrecen sus productos en el Marketplace de la aplicación con más de 400 referencias. Un ejemplo es esta tienda de vestidos de novia de la capital avulense. A lo mejor están buscando un producto en concreto que en el Marketplace está y puede ser de ayuda en ese caso. No lo hemos encontrado en Burgos, pero sí que le tienen en Ávila y le puedo conseguir online. Entonces también eso es un beneficio para el cliente. Y esta óptica también ofrece sus productos. De momento estamos subiendo únicamente gafas de sol, pero estamos preparando para empezar a poder subir todo el producto del cual podemos nosotros vender. También se pretende abrir el Marketplace a servicios de todo tipo. Una aplicación que ya cuenta con más de 7.500 descargas. En los pedidos, de momento, los gastos de envío son gratuitos y destinados a fines solidarios. La Junta de Castilla y León desaconseja que se realicen los actos en la calle que habían solicitado tres cofradías vallisoletanas. El informe es desfavorable, pero no vinculante, así que son las propias hermandades las que tienen la última palabra. Hoy se han reunido las 20 cofradías de la ciudad para poner en común posturas. Valladolid, Enar Valerio. Tras casi dos horas de reunión, las 17 cofradías que ya han decidido suspender sus procesiones este año han dicho que las otras tres que han solicitado permiso para hacer sus actos en la calle son totalmente libres y autónomas para decidir si finalmente quieran hacerlos o no. Esas tres cofradías, las angustias, las siete palabras y nuestro padre Jesús Nazareno se han emplazado hasta el lunes para cuando reciban el informe de la Junta valorarlo y estudiar si alguno de los puntos desfavorables se puede corregir para intentar, eso sí, hacer los actos en la calle durante la Semana Santa. No sabemos nada de lo que pone en ese informe, es decir, que vamos a esperar a recibirlo y una vez que lo recibamos pues estudiaremos en concreto qué es lo que nos pone ahí y cómo podemos actuar. Y lo hemos presentado con toda la ilusión, en ningún caso por echar un pulso a nadie, en ningún caso por empecinarnos en nada, simplemente con sentido de responsabilidad. ¿Se puede hacer? ¿Se hará? ¿No se puede hacer? ¿No se hará? No pasa nada. En Salamanca solo una cofradía ha solicitado permiso para un acto en la calle, el descendimiento del Viernes Santo. Es la cofradía de la Veracruz, que a la espera de la decisión definitiva ayer celebraba su primer acto de Semana Santa en el interior de la capilla, este vía matriz. Aforo restringido a un tercio y sillas para garantizar la distancia de seguridad. Yo aquí estoy como uno más, como un cofrade de la Veracruz. En una situación normal, en Zamora, un día como hoy, el ambiente en la calle sería ya multitudinario para empezar a vivir la Semana Santa. Sin embargo, por segundo año consecutivo, lo que toca es conformarse más bien. Salomé Mateos. Zamora ya está mentalizada de que esta Semana Santa, la de 2021, pasará sin pena ni gloria y sin ese bullicio de miles de personas en la calle. El ambiente que nos encontramos hoy es el de cualquier fin de semana normal. Los turistas que están llegando y que hemos visto son grupos muy reducidos del entorno de Castilla y León porque las circunstancias y las restricciones es lo que mandan. También en la calle algún puesto, en este caso, de garrapiñadas y poco más. Venimos de Segovia, mi mujer y yo. Vengo de Ávila. Somos cuatro amigos que hemos venido y nos hemos atrevido porque yo creo que siendo responsables no hay ningún problema. Creo que el cuerpo y la mente también necesitan salir y visitar. Poca gente comparado con otros años. Es que no se puede comparar. O sea, es que esto no es Semana Santa, evidentemente. El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad tiene como objetivo actuar de forma conjunta en la conservación y promoción de esas 15 localidades reconocidas por la UNESCO y este fin de semana celebran Asamblea General. Lo hacen en Salamanca. Lidia Bartolomé. Sí, alcaldes y concejales de las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad han acudido esta mañana a esa reunión que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Salamanca, una asamblea a la que han denominado como la Asamblea de la Recuperación porque en esta ocasión su principal objetivo es recuperar el turismo. El presidente del grupo, el alcalde de Mérida, se muestra optimista y confiado en que a partir del mes de junio empieza a recuperarse cierta normalidad en la movilidad. Además, un estudio realizado por el grupo dice que estas 15 ciudades serán el objetivo principal de los turistas. Unos turistas, por cierto, que serán de mayor calidad y gastarán más. Mientras tanto, este grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad seguirá trabajando para ofrecer la mayor oferta turística y para ello harán tres grandes presentaciones en los próximos meses que tendrán lugar en Sevilla, Madrid y París. Que ofrecemos un turismo de experiencia, que tenemos una magnífica gastronomía y que además nuestras calles son museos al aire libre. Y eso es lo que va a buscar el turista. El turista va a buscar espacios abiertos, no masificados. Y ahora nos estamos preparando sin descanso para atraer a los visitantes post-Covid y para llegar a nuevos mercados que nos devuelvan las cifras turísticas de récord que veíamos crecer año tras año. Segovia es una de esas ciudades patrimonio y allí se empeñan en proteger su acueducto. Esta semana el Ayuntamiento ha sacado adelante un reglamento que contempla sanciones más duras si se daña el monumento. Patricia Martín. Convivencia ciudadana, tráfico, ocupación de la vía pública, las terrazas o las ordenanzas que podrá modificar a partir de ahora el Ayuntamiento de Segovia. Son diferentes ordenanzas pero un mismo objetivo, proteger aún más el emblema de la ciudad. Las sanciones, según se anunciaban ya hace unos meses, se van a endurecer. Para las más altas, por ejemplo, si se escala o se llegase motivo justificado a la parte más alta del acueducto. Pero también se plantean poder sancionar por dejar una bicicleta, un bolso o un patinete apoyado en los pilares del monumento. También para las más bajas, por ejemplo, también se plantean sanciones por tocar los elementos originales. El debate está servido en la calle. Hay quien opina un poco de todo, pero dicen sobre todo que lo importante es proteger el patrimonio mundial que es Segovia y su acueducto. No te puedo decir que haya visto maltrato al acueducto ni haya visto situaciones incívicas. Yo sí que he visto respeto. No es normal dejar una bicicleta apoyada en la pared ni que una persona se suba a una piedra para hacerse una fotografía. Es que lo rompas o vayas a hacer algo mal o pintarlo o algo, pero por apoyar una bici no creo yo que pase nada. Pues por cosas que realmente dañen la estructura, que se vea modificada la piedra o que se deteriore, pero bueno, por dejar una bici no creo que vaya a pasar nada. Esta madrugada nos adaptamos al horario de verano y puede que sea la última vez después de que la Unión Europea decidiera no obligar al cambio de hora a partir de este año. A las 2 de la madrugada serán las 3. Esta noche tenemos una hora menos de sueño. Lo que se pretende con todo esto es un mayor ahorro energético y el aprovechamiento de la luz solar. Por eso también hoy se celebra la Hora del Planeta, en la que se invita a apagar la luz durante 60 minutos. De forma telemática, sí, pero hoy se celebra... La Hora del Planeta, una iniciativa del Fondo Mundial para la Naturaleza en contra del cambio climático, especialmente del antropogénico. Es el que creamos las personas, sobre todo lo más importante es todas esas emisiones que hacemos hacia la atmósfera. Y que provocan un cambio en el sistema que forma el clima. Que son la atmósfera, los mares, los ríos, océanos, el hielo también, la Tierra y luego los seres vivos. La Hora del Planeta es un gesto simbólico, un apagón eléctrico al que en 2020 se sumaron miles de ciudades y en España casi 500 municipios, monumentos y edificios que hoy tampoco estarán iluminados entre las 8 y media y las 9 y media de la tarde para llamar la atención sobre este problema que afecta a la biodiversidad. Lo vemos en el mar, en la subida del nivel y también de las temperaturas. De hecho, esta última semana hemos recibido ese dato del CEAM que nos dice cómo el Mediterráneo ha aumentado desde 1982 un grado como a 26 centígrados. La pandemia ha hecho que el movimiento tenga que ser digital. Ustedes también pueden sumarse. Recuerden, a las 8 y media apretando el interruptor para recordar que la naturaleza es el corazón del planeta y que debemos cuidarlo. Pues de momento eso es todo por nuestra parte, pero ya saben que tienen más información en ciltv.es. Les dejamos ahora con los deportes. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! Gracias.